¿Me regalas un poquito de lavita, por favor, para lavarme un pincel? Para explicar acá y demás. ¿Me vas avisando a medida que se vayan conectando? Ajá. Para ir saludando hasta ahora, antes de iniciar el trabajo. ¿Quién se ha conectado? ¿Me vas dando, por favor, los nombres? ¿No los puede ver? Bueno, buenas tardes. Vamos a dar una esperita mientras se van conectando. Viviana Costa Hernández, hola, buenas tardes. Hola, Viviana, buenas tardes. Gracias. Paula Andrea Bedoya Sánchez, buenas tardes. Hola, Paola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a mostrar el trabajo del día de hoy. Vamos a hacer... ¿Se ve bien, Safía? Más atrás. Más atrás. Ok. ¿Qué va a hacer el trabajo del día de hoy? ¿Cuál es? Lo que vamos a seguir haciendo el día de hoy. Leslie Cárdenas dice, buenas tardes, señorita. Hola, Leslie. Lorena Vera, hola, profe, un saludito. Patricia Jiménez, hola, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Yarash Country Decoración, buenas tardes. Muchas gracias por conectarse. Margarita María Gallón, buenas tardes, Gloria. Hola, Margarita, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, resulta que el día sábado se trasladó el en vivo para el día de hoy. En ese momento, pues, hay mucha actividad virtual en cuanto a las manualidades. Entonces, decidimos hacerlo el día de hoy, pero vamos a continuar, o conmigo, van a continuar el día sábado. Decidí trabajar vitral para enseñarles algunas técnicas del manejo de vitral y vamos a trabajar con unas bases en bordeadores. Hice un individual, lo pueden utilizar como individual, pero pueden hacer un cuadro, pueden hacer un portacaliente, lo que ustedes quieran, la idea es resinarlo. No sé si alcanzan a ver los brillos y las texturas, se ve perfecto. Bueno, entonces, como es un trabajito un poquito elaborado, voy a iniciar rápidamente. Ustedes ya saben el proceso que se realiza con anterioridad a un trabajo. Entonces, vamos a hacer esto un poquito rápido. Bueno, tuve que adelantar un poco de trabajo para que ustedes puedan tener el paso de cada uno de los, de las partes, porque está con muchas divisiones y cada una tiene como una técnica diferente. Entonces, les agradezco enormemente que se conecten el día de hoy. Bueno, recuerden que vamos a continuar los días sábados. Poco a poco, pues, se les irá mostrando los horarios que se van a manejar, que se han corrido un poco. Y, además de eso, quiero invitarlos el día viernes, 31 a las 4 de la tarde, voy a trabajar para una feria que se llama Expo Eje. También lo voy a hacer con la empresa Fusion Color. De 4 a 5 de la tarde vamos a elaborar otro diseño para que ustedes estén pendientes. Entonces, bueno, vamos a dar inicio con lo que es la preparación de la madera. Para nosotros trabajar con vitral, debemos trabajar con gesso. Entonces, como ya vamos a iniciar, vamos a organizar las cámaras mientras yo les voy contando. La mayoría de personas ya saben que para poder preparar la madera, cuando tiene corte, vamos a trabajar con el acril fondo. En el caso de este individual, utilicé el acril fondo en el borde del corte. No es necesario ponerlo en la parte de encima. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con el gesso. Entonces, vamos a aplicar 3 capas de gesso, preferiblemente lo vamos a hacer con un rodillo. Miren, este rodillito es muy práctico. Este rodillo también es distribuido por la empresa Fusion Color. Las personas que lo quieran adquirir, es muy manual. Entonces, vamos a dar 3 capas de gesso. Y si lo desean hacer, porque hay que dejar secar muy bien el gesso para poder aplicar el vitral. Entonces, si no hay tiempo, lo que hacemos es darle las 3 capas y le damos un pasoncito con una laca, no mucha laca, en spray y ya tenemos la madera lista para trabajar el vitral. Bueno, entonces, vamos a iniciar, vamos a iniciar con el proceso. Lo que se hace es, aquí tengo un paso adelantado, porque como les digo es bastante extenso. Entonces, necesitamos adelantar algunos pasos porque no nos alcanzaría el tiempo. Bueno, primero que todo vamos a transferir el diseño. Bueno, para nosotros transferir el diseño, aquí lo que hice fue sacar como una parte en esta tablita para poder hacer el proceso. Entonces, vamos a transferir nuestro diseño con nuestro papel grafito, que se los he presentado con anterioridad. Es un papel muy resistente, nos dura muchísimo tiempo, tiene mucha durabilidad. Se puede borrar fácilmente, no nos manchan nuestros trabajos, también distribuido por la empresa Fusion Color, en blanco o en negro. Entonces, vamos a transferir nuestro diseño, las personas ya saben, por ejemplo, en este tipo de trabajos que vamos a hacer. Como el molde yo lo entrego del mismo tamaño en el kit del individual. No sé si vamos a trabajar así, lo que hacemos es montar nuestro diseño, le pegamos con una cintica y pegado de una sola parte vamos a poder poner nuestro papel y que no se nos cobre. Listo, entonces hacemos esto a un ladito. Y vamos a iniciar nuestro proceso. Como les dije, yo trabajé con bordeadores, este es un bordeador oro puro, aunque tiene, bueno en este momento este está un poquito usado, con este hice la muestra, pero ustedes deben tratar de mantener su boquilla muy limpia. Yo les he dicho también que es bueno, es muy práctico tener una agujita con la que nos podamos ayudar para que nuestro bordeador salga con mayor facilidad, porque a veces lo que queda acá se seca porque nosotros normalmente lo guardamos de esta manera. Es bueno que lo guarden así acostadito y van a tener menos aire para retirar. Lo que yo hago inicialmente es hacer que baje totalmente, ¿sí? Lo pueden golpear un poco, vamos a quitarle todo el aire que tenga el bordeador y con esto ya vamos a empezar a trazar. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente repasar nuestro diseño con nuestro bordeador, vamos a hacerle cuenta que este bordeador es un lápiz. Entonces, si ustedes lo hacen de esta manera posiblemente no les quede bien delineado, entonces lo que hacemos normalmente es hacer una prueba. Hacemos una prueba, voy a utilizar una servilletica, vamos a mantener servilleticas a la mano. Vamos a usar una servilletica y con esa servilletica vamos a hacer la prueba para saber que ya nos va a salir completamente nuestro bordeador. Para hacer este bordecito, ya les dije, es un oro puro, porque vamos a utilizar varios, entonces quiero que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a empezar a trazar las líneas, haciendo pues la misma presión. Bueno, vamos a tratar de mantener la misma presión en caso tal de que nos salga un espacio demasiado grueso, lo que podemos hacer es tomar un poco de agua. A mí me gusta, a algunas profesoras les gusta con pincel redondo. A mí realmente me gusta utilizar estos pinceles planitos. Este es un pincel número 8 de la línea Diamond Roja. Lo que hago es tomar un poco de agua, quito el exceso de agua y con esa humedad que tengo puedo quitar cualquier cantidad que me quede. Miren que me sirve la línea para poder que me quede recto y quitar el exceso en caso tal de que me haya salido o haya aplicado demasiado bordeador. Yo simplemente voy a utilizar mi pincelito húmedo y lo bordeo, limpio el exceso y me va a quedar muy bien trazada la línea. ¿Sí? Porque poco a poco pues vamos practicando. No es difícil bordear, pero se requiere un poquito de práctica. Entonces vamos a hacer todas las líneas que tenemos pendientes de nuestros peces. En caso tal de que tengan una burbujita, entonces ya saben que pueden retirarla. Miren, aquí sale una burbuja. Entonces yo aquí no me debo estresar. Aquí simplemente tomo un poquito de agua y retiro. Si nosotros tenemos bien seco el exceso o tenemos acá a nuestra pieza, no vamos a tener ningún inconveniente. Entonces aquí lo hago de ladito y miren, puedo retirar. Deben lavar inmediatamente su pincel para que no se les vaya a dañar porque el bordeador tiene una textura que endurece. Entonces se les puede dañar su pincel. Entonces aquí volvemos. Es importante sacar huevo y hago pruebas sobre una servilletica. Así sea que ya está bajando. Y regreso nuevamente al punto de inicio haciendo una presión muy suave para poder empezar nuevamente sin ir a dañar mi borde. Y lo mismo vamos a hacer. Yo he notado que si yo lo hago así a mí me queda mucho más fácil. Lo que tenemos que tener en cuenta es la línea para que no se nos pierda. Listo. Tenemos bordeado nuestro pez. Vamos a seguir con nuestro siguiente paso. En esta tablita que tengo aquí les voy a enseñar todo el proceso con los bordeadores que son las bases para nuestros vitrales. Vamos a utilizar tres bordeadores, pero los vamos a utilizar con espátula, pincel y vamos a utilizar uno de estos para mostrarles acá como es para que no ensuciemos los que vamos a utilizar con nuestro vitral. Bueno, vamos a empezar con el dorado. Este es un dorado escarchado que vamos a utilizar para darle brillo a nuestros peces, pero no vamos a darle brillo a todo el pez. Entonces vamos a utilizarlo para las partes, para los laterales de nuestro pez, para que nos quede muy brillante. Y hacemos exactamente lo mismo. Entonces vuelvo y limpio la boquilla, ¿sí? Y con agujita pueden tenerle una agujita a cada uno de los bordeadores. La pueden adherir con una cintica para que no se les pierda. Y así pueden ir limpiando todo. Entonces, para la parte del dorado, ¿qué hice yo? Simplemente utilicé, pues, pueden descargarlo directamente, pueden poner el bordeador o pueden abrirlo y sacarlo con la espátula y vamos a poner. Entonces, en el molde yo les entregaría el nombre o escrito, lo que va, cuáles llevan escarcha, cuáles no, qué tipo de escarcha lleva cada espacio, ¿listo? Entonces, en este espacio de los peces vamos a poner el dorado escarchado, lo ponemos con la espátula y tratamos de que no nos quede muy alto porque necesitamos que el vitral tenga algo de profundidad ahí para que el vitral no se nos vaya a salir, ¿listo? Entonces ponemos el dorado. Ponemos todo el dorado en todas las, vamos a rellenar prácticamente, no debe quedar muy grueso, porque si queda muy grueso no nos va a quedar, no nos va a quedar espacio para el vitral. Entonces, seguimos poniendo con la espátula y lo vamos a poner en dos zonas. Vamos a ponerlo en dos zonas, sobre todo lo del pez. El pez es el único que va a llevar el dorado, ¿sí? Lo ponemos con mucho cuidado. Concepto composición dice, la boquilla del bordeador se apoya en la tabla. No es necesario, no es necesario apoyarla. Miren, ustedes tienen que entender algo. Ustedes esto lo aprenden con práctica. En algunas ocasiones yo lo apoyo dependiendo de la posición que tenga la línea que yo estoy bordeando. Y en otras ocasiones simplemente descargo. Entonces, yo digo que no hay una técnica escrita, sino que nosotros, así como el uso de los pinceles, nosotros vamos viendo que nos da mayor facilidad. Entonces, vamos a poner este dorado para los peces y para el resto de lo que es el agua vamos a hacer diferentes texturas. Entonces, les voy a ir mostrando lo que vamos haciendo. El pez va a llevar dorado escarchado en los laterales y vamos a poner un poco en la cola del pez. Eso vamos a hacer, entonces se va a ver muy bien, se va a ver muy brillante y nos va a quedar el color diferente, ¿no? A donde se pone directamente sobre, sobre la pintura o sobre otro tipo de color. Entonces, bueno. Esto lo vamos a hacer con toda la cola y el cuerpo del pez. La parte central no le puse para que nos dé diferentes texturas. Terminamos con el, con el escarchado. Como les digo, no le voy a hacer toda la explicación de los puntos porque eso iría dentro del molde. Entonces, ya ustedes con la fotografía también se pueden guiar para que alcancemos porque ustedes saben que el tiempo es muy corto y no queremos extendernos demasiado. La parte del plata escarchado. Para el plata escarchado, ¿yo qué hice? Hice exactamente lo mismo, pero lo hice con un pincel viejito. Pueden utilizar un pincel viejito. En este caso, pues, utilicé un pincel redondo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a buscar la zona donde nosotros queremos dar ese brillo. Entonces, podemos ir poniendo el, aquí se, me queda más o mejor, aquí aquí mejor. Bueno, entonces, aquí vamos a ir poniendo la escarcha, el gel, lo voy sacando, voy sacando un poquito de gel, lo voy poniendo con toquecitos por todo el espacio que yo quiero resaltar. Lo voy a poner en todo, y miren que me va quedando irregular. Aquí no lo voy a aplanar. Eso es parte de la textura que yo le quiero dar. Ahora, si yo lo quiero hacer con espátula, pues, lo hago con espátula y si ustedes quieren que quede más profundo para el vitral, porque aquí no se va a utilizar tanto como normalmente se hace, porque lo hice un poco bajo el bordeado, pero depende de la presión que nosotros utilicemos en el tarrito del bordeador, entonces, así mismo nos va a quedar la altura del mismo. Bueno, entonces, vamos a hacer esto, esta es la parte, así vamos a aplicar la parte del bordeador plata, escarchado plata, ¿sí? Entonces, yo lo que quise fue cambiar un poco, no dejarlo tan monótono, y cambiar de texturas, y cambiar de tonalidad, y cambiar de coloridad, mucho brillo, porque eso es lo que yo quiero resaltar, mucho color y mucho brillo, con esta obra. Espero les guste muchísimo y la pongan en práctica, porque pueden hacer, no solamente un individual, pueden realizar muchísimos trabajos dando este tipo de color. Entonces, lo hacemos con nuestro bordeador, listo, lo hacemos con nuestro bordeador, escarchado, ahora para trabajar con nuestro siguiente bordeador, que sería el Crystal Magic, que es un bordeador transparente, Entonces, lo que vamos a hacer es, nuevamente vamos a trabajar con nuestra espátula, pero aquí vamos a hacer algo, una nueva textura, que yo espero que les guste, a mí me encantó, ¿Qué es? Aplicar, aplico mi, aquí mancha un poco, porque este está recién hecho, pero, aplico un poco de el Crystal Magic, Aquí no tengo que tener, pues, como un proceso demasiado pulido, simplemente pongo el producto que me cubra el espacio, que me quede un poquitico gruesito, No mucho, recuerden la altura, depende de la altura, que le hayan dado al bordeador. Entonces, ponemos nuestro Crystal Magic y les voy a mostrar lo que vamos a hacer. Es una textura, con plástico, para que les dé la sensación de agua. Entonces, vamos a poner hasta el borde, listo, lo ponemos, vamos a cerrar nuestro bordeador. Limpiamos nuestra espátula, recuerden que la espátula, si no la limpiamos inmediatamente, se va a endurecer y se va a engrosar. Y después, para el espatulado, pues, como tal, puede que no nos sirva. Entonces, yo tengo aquí ya mi Crystal Magic listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar un plástico, yo tengo este plástico de envoltura, con la que se envían los kits que ustedes solicitan. Pueden utilizar papel de cocina también, vamos a utilizar muy poco, o una bolsita que se les arrugue bastante, para que les dé la textura que nosotros necesitamos. Entonces, vamos a sacar un poquito de plástico, y voy a utilizar ese pedacito de plástico, miren, lo voy a poner y voy a arrugar con mis dedos el Crystal Magic. Entonces, entre más arruguita y vamos a ir buscando la forma que nosotros queremos, vamos haciendo como unos pellizcos. Yo ya les he enseñado un poco de pellizcos, aquí dañé el bordeador, pero ustedes saben que el bordeador deben dejarlo secar antes de hacer todas las texturas. El bordeador, dependiendo del clima, se les puede secar en menos de una hora. Entonces, es necesario que esto esté muy sequito, porque si no, vamos a hacer este tipo de danos. Entonces, vamos a dejar un rato nuestro Crystal Magic, ¿sí? Bien arrugadito, bien puestecito. Vamos a dejar que se seque, y ya cuando esté seco, voy a retirar el plástico, y me va a quedar con esta textura. ¿Se ve bien? Nos va a quedar una textura, ¿listo? Ya que está bien sequito. Entonces, estas son las bases de los colores que vamos a aplicar con los bordeadores, y ahora vamos a dar en algunos puntos, como les digo, yo les voy explicando en el molde las bases de color, como deben ir, o les muestro una fotografía, voy a subir una fotografía para que ustedes puedan ver dónde lleva plata, dónde lleva escarchado, y dónde lleva cristal mágica. Entonces, vamos a ponerle directamente el tono plata, yo la puse en tres zonas del espacio azul de agua, este es nuestro metálico plata, es una pintura a base de agua, pero no nos va a provocar ningún daño el Crystal Magic sobre ella. Lo importante, como les digo, es hacer el proceso despacio, y que la pintura seque muy bien. Podemos darle unas dos capitas, a nuestra pintura plata, para que ya empecemos a dar color. Entonces, este es el proceso inicial que ustedes deben realizar, para poder aplicar el Vital. Yo quise hacerlo así, precisamente porque si lo hacemos al mismo tiempo, no nos va a dar el secado, y como tiene tanto espacio y tantos puntos, de pronto no alcanzamos. Yo creo que es más, dejé demasiados espacios, pero les voy a tratar de terminar el proyecto en medio de la clase. Listo, entonces ponemos el plato. Con esto terminamos. Listo, con esto terminamos la parte de las bases, yo le pido esto acá, con esto terminamos las partes de las bases de, antes del vitral, las bases de nuestros peces. Listo. Entonces, aquí yo traje... Disculpa, están preguntando cómo se llama la técnica. Bueno, en realidad, la técnica como tal es vitral, o sea, es manejo de vitral. Un vitral escarchado, vamos a trabajar diferentes técnicas de base para el vitral, ¿sí? Entonces, en realidad es vitral. Lo que pasa es que la imitación del vitral, pues tenemos como oportunidad de hacer muchísimas técnicas bajo el vitral, para que nos den diferentes tonos y diferentes texturas, diferentes tonalidades y brillos, para que la obra sea más llamativa. Bueno, entonces, aquí, bueno, aquí se ve mejor, ¿se debe ver perfecto el brillo o se ve muy brillante? ¿Se ve muy brillante? No. ¿No? No. ¿Notan mucho las escarchas y todo? ¿Ya se ve bien? Bueno, sí. Entonces aquí, con la lucecita, se ve mejor. Ok. Ah, bueno, sí, se ve perfecto. Listo. Entonces, vamos a continuar. Bueno, entonces, yo que, yo tomé un punto inicial, el tono más claro es el amarillo, ¿sí? Entonces vamos a trabajar los peces con vitral amarillo, bueno, el inicial y el que no puede faltar es nuestro neutro. El neutro no nos puede faltar para nada, que es un vitral transparente, ¿sí? Nosotros tenemos en el mercado esta línea de vitrales, que son pinturas translúcidas a base de solvente. Las podemos utilizar sobre diferentes superficies como vidrio, acetato, cerámica, madera, ¿sí? Entonces, algo que yo les recomiendo para utilizar el vitral es que no lo hagan en un espacio cerrado, utilicen un tapabocas, pero preferiblemente háganlo en un espacio abierto, ¿sí? Entonces vamos a utilizar nuestro neutro. Vamos a utilizar neutro, necesitamos, el neutro es importantísimo, es el más importante en este momento para todos los tonos que vamos a utilizar. Vamos a utilizar amarillo-naranja y el rojo-carnil. Rosa Tavares Pinoza pregunta, ¿profe, me sirve la pintura vitra Z? Sí, señora, esa es otra marca. Lo que pasa es que se conoce así, es por la misma marca, pero nosotros utilizamos, es el mismo vitral, pero es de otra, de otra empresa. La de nosotros simplemente se llama vitral de Fusion Color, y así la puede conseguir. Entonces, vamos a utilizar amarillo, neutro, amarillo. Cuando ustedes estén utilizando los vitrales, de pronto no reconocen los colores, entonces es muy importante que hagan un manchoncito, para que sepan qué tono están utilizando, y pueden utilizar las tapitas, las tapitas de envases viejos. Voy a poner acá, el naranja, y aquí el amarillo. O lo marcan, o utilizan un poquito de color, pueden hacer un rayoncito, miren, ponen un puntico, y así saben qué tono están utilizando. Cuando de pronto tienen que utilizar muchísimos tonos, es importante que sepan qué color están utilizando, para que no se les pierda la tonalidad. Y vamos a utilizar el rojo carmín. Vamos a utilizar el rojo carmín igual. Entonces, vamos a empezar con lo que son los peces. Para este proyecto, ustedes pueden utilizar estos tres pinceles, de la línea King Round, de Diamond, roja. Los tres pinceles nos sirven para trabajar la técnica que vamos a hacer. Es importante que lo que vayan a usar para vitral, lo dejen para vitral, porque como son a base de solvente, vamos a tener que lavar muy bien nuestros pinceles, para que no se nos dañen. Entonces, para eso podemos utilizar, que es algo que tampoco nos puede faltar en este momento que vamos a trabajar, que es el solvente de vitral, que es con el que vamos a ir lavando nuestro pincel para no crear manchas. Entonces, lo que yo hago es, en unos tarritos plásticos o de vidrio, algunas personas trabajan con vidrio, a mí me gustan los de compotas, son pequeñitos y son prácticos. Para que podamos pintar. Listo. Entonces, para el pez, utilicé el más grande. Para los espacios grandes, utilizamos grande. O si no, utilizamos este intermedio, pero tenemos que tener en cuenta que el que vamos a usar para azul es para azules, y el que vamos a usar para amarillos es para amarillos, y así no crear manchas. Entonces, aquí vamos a hacer varias cositas. Uno, vamos a empezar, yo lo que hice fue iniciar por la parte amarilla, porque si yo inicio por el azul, para mí me sirve más la guía empezar cada pez. Termino los peces, sí. Carmen Yolanda Márquez Castro dice, ¿Profe, la escarcha 2 con el tiempo no se levanta el efecto del vitral? ¿La escarcha 2? ¿O el escarchado? Ajá. Ah, sí. No. Separado. El vitral sella y deja la escarcha... Ustedes saben que el vitral es... El vitral ni siquiera necesita sellante. El vitral tiene su propio sellante. Entonces, no se lo va a dañar. ¿Yo qué voy a hacer con estos individuales? Yo los voy a resinar, porque los voy a tener en uso. Si yo los resino me van a quedar muchísimo más hermosos, y me van a resaltar más los brillos. ¿Sí? Entonces, yo lo pienso hacer. La persona que lo vaya a hacer solo para decorativo no necesita nada más. No necesita resinar. Entonces, aquí voy a poner neutro para iniciar. Siempre ponemos el neutro. Voy haciendo toques. ¿Por qué pongo neutro? Porque yo necesito crear difuminados sobre el espacio, ¿cierto? Entonces, yo voy a dejar el neutro, porque el neutro me va a dar la parte de luz aquí con el blanco que tengo de base. Luego, voy a tomar el amarillo. Entonces, tengan siempre a la mano una servilletica y un trapito para que puedan estar limpiando los excesos que tengan de color. Y tengo servilletica también a la mano. Entonces, vamos a empezar. Entonces, antes de que me seque, esto lo vamos a hacer muy rápido. Vamos a utilizar el amarillo. Entonces, no me voy a ir hasta la esquina, porque yo quiero que esa esquina sea más clara. Entonces, tomo bastante pintura. Descargo, haciendo toques muy suaves, porque yo aquí no voy a arrastrar la pintura sobre la madera, sino que voy a hacer unos toquecitos. Es prácticamente lo mismo que hago yo con los acuarelados, ¿sí? Que es como manejar la pintura sobre agua. Entonces, me vengo con el amarillo hasta un espacio promedio, hasta donde yo quiera empezar a provocar el difuminado con el tono naranja. Entonces, empiezo acá, me vengo hasta cierto punto. Si quiero con el amarillo, puedo terminar. Vamos a dejar más o menos hasta aquí, que voy a trabajar el tono naranja. ¿Qué hago yo en este caso? Ahora voy a limpiar, limpio muy bien con una servilletica, quito ese exceso de pintura, me vengo al solvente, ¿sí? Lo limpio y vengo acá ya con un nuevo color. Entonces, voy a tomar el naranja y me vengo... Con el naranja debo tomar bastante. Me vengo con el naranja haciendo unos toquecitos muy suavecitos. Hasta el punto donde yo desee dejar el naranja. Miren que estoy haciendo lo mismo de la acuarela, que son como gusanitos. Descargando bastante color. Carmen Yolanda Marquez Castro dice, profe, ¿antes de resinar hay que hacer algún sellado o se puede hacer normalmente la aplicación de la resina? Se puede hacer normalmente la aplicación de la resina, porque los vitrales ya tienen un autosellante. Entonces, aquí si tú tienes ya todo con vitral, no hay ningún problema. Entonces, ahora nuevamente limpio y me vengo con el rojo. Vamos a poner el rojo directamente en la esquinita, que es la parte más oscura, más sombreada, que yo quiero resaltar. Hago los toquecitos de color y voy a limpiar el rojo. Lavo mi pincel, porque voy a trabajar con el amarillo. Lavo mi pincel en el solvente. Quito el exceso de solvente. Miren que estoy limpiando acá. Pueden tener un trapito, una servilletica para que se ayuden. Y vuelvo al neutro. ¿Sí? Con el neutro voy a empezar a difuminar. El neutro es un vitral transparente. Entonces, aquí voy a empezar a difuminar el amarillo. Para que el amarillo no me quede con corte. Entonces, difumino. Limpio el amarillo. Tomo nuevamente el neutro. Y me vengo a las uniones. Miren. Para poder que se pierdan. Entonces, vengo y toco muy suavecito. Con movimientos irregulares. Descargando bastante neutro. ¿Sí? Para que se vaya perdiendo la unión. Tomo neutro. Me vengo sobre el naranja. Hay texturas que quedan que me parecen muy lindas. A mí me gusta también trabajar con palitos. Haciendo descarga y movimientos con los palitos de madera. Con pinchos o los palitos que quedan de las comidas chinas. Descargando bastante pintura. Queda muy bonito y se puede jugar haciendo diferentes formas con el vitral. Entonces, así nos va quedando nuestro pez. Esa sería la parte de los cuerpos. Para trabajar esta zona, que es una zona amarilla. Solo amarillo. Entonces, simplemente pongo el neutro. Bastante neutro. Esperando que no se les chorree, porque aquí no hicimos sellado en los bordes. Entonces, aquí ya vienen descargando el color. Deben tenerlo siempre en una posición plana, para que no se les vaya a chorrear el vitral. Y vamos a poner amarillo. En esta zona viene solo amarillo. Para la zona del dorado escarchado. Entonces, para la zona del dorado escarchado. En la zona del cuerpo, viene con un difuminado contrario al de la parte central. Entonces, acá está la parte más oscura. Entonces, la parte más oscura la voy a manejar acá. Para yo no hacer... Para que me quede más fácil poder hacer el difuminado como a la derecha. Entonces, vamos a poner el neutro sobre el tono escarchado dorado. Que el dorado lo utilizamos de base para amarillos. Entonces, pongo el color. Me vengo nuevamente con el naranja. Entonces, el naranja lo voy a utilizar solo en una parte. En la parte casi central. Más hacia la esquina, donde va a estar oscuro. Entonces, voy a poner el naranja. Limpio. Y me vengo con el rojo. El rojo carmín. Hacia el borde. Ah, lo hice contrario. Bueno. Aquí no era así. Aquí era para el otro lado. Entonces, ¿qué hacemos acá? Voy a retirar el color. Lo quito con el solvente. Miren que de los errores vamos aprendiendo algo. Entonces, vamos a quitar este rojo. ¿Sí? Voy a irlo retirando limpio con el solvente. Para poder retirar porque lo hice para el mismo lado. ¿Sí? Entonces, con el solvente vamos quitando el tono. Miren que vamos retirando. Y ahora sí, volvemos a nuestro neutro. Gloria. Dime. Eres ve llenado. Pregunta, profe, ¿le aplicó una base primero? ¿De qué? Le aplicó una base primero, antes de comenzar, seguramente. Tiene gesso. Todo tiene gesso y sobre el gesso trabajé ya la parte de diseño y trabajé los escarchados. Entonces, yo les decía que poníamos el naranja en la parte central. Ponemos el naranja. Y sobre el naranja vamos a poner el carmín. Entonces, ahora el error que cometí fue que lo puse para el mismo lado y es para el lado contrario. Entonces, el rojo viene en la parte de arriba. Entonces, aquí para poder difuminar los tonos, porque inicialmente habíamos dado un amarillo, entonces voy a resaltar un poco aquí el amarillo. Tal vez este me quede un poco más oscuro, pero no quiero tomarme tanto tiempo haciendo el difuminado porque lo vamos a trabajar al otro lado para que lo vean exactamente cómo es. Entonces, voy a poner el neutro nuevamente en el espacio dorado. Miren que estoy trabajando solo estos tonos porque para los azules voy a utilizar otro pincel. El pincel que estoy usando es el pincel medio que viene dentro del paquete, que es el número 5 de los redondos de Fusion Color. Voy a tomar el naranja nuevamente. Me vengo con el naranja haciendo toques muy suaves en una zona. Y nuevamente vengo con el rojo carmín. Entonces, con el rojo carmín muy, muy suave para que no vayamos a manchar mucho nuestro bordeador dorado y que no se vaya a perder. Vamos a hacerlo con mucha precaución y vamos a utilizar ya nuestro neutro para difuminar el tono naranja y que llegue hasta más abajito. Si queremos, podemos aquí, como este nos quedó bien amarillito, vamos a ponerle un poco más de amarillo. Y miren que no ha pasado nada. ¿Listo? En la parte de la cola, esta viene solo amarilla. Lo mismo vamos a hacer en la cola en esta parte de acá. ¿Puedes mostrar los escarchados, los bordeadores? Se está preguntando cómo son, cómo pongo las escarchas. Bueno, para yo, yo no puedo explicarles nuevamente cómo ponerlo, pero estos son los escarchados. Este es el bordeador dorado y este es el bordeador plata. Yo les recomiendo ver el video porque nos falta muchísima explicación de todos los tonos, todos los colores y cómo trabajamos cada textura. Para que las personas que vayan llegando, si necesitan preguntar algo, yo con mucho gusto les explicaré. Y si no, el video queda grabado aquí mismo en la página de Fusion Color, donde ustedes pueden repetirlo y poner en práctica, que es lo más importante, que ustedes pongan en práctica todo lo que ven, porque si vemos todos los días, hoy en día hay demasiadas clases, pero si no ponemos en práctica lo que estamos aprendiendo, se nos va a olvidar. Lo bueno es que pueden retomar y hacerlo en el momento que deseen, eso es muy importante, porque les queda grabado el videíto. Entonces, me disculpan por no devolverme, pero es que no nos alcanza la horita para todo lo que yo hice, porque no sé si será bueno o será malo, trato de hacer bastante proceso, de hacer mucha elaboración. Entonces, bueno, en el escarchado de la cola ya pusimos neutro y nos vamos a venir con el amarillo directamente, entonces aquí simplemente vamos a poner amarillo sobre el neutro y nos va a transparentar muy bien nuestra escarcha. Si la queremos un poquito más clara, aplicamos menos amarillo y más neutro, porque me parece que lo lindo de esto es el color. Yo ya me da la obra danza marina por el movimiento de los peces. Entonces, tenemos así nuestros amarillos. Entonces, aquí empezamos a salir ya de cada uno de los tonos. Ya trabajamos el cuerpo y el escarchado dorado. Todavía nos faltan unas zonas que contienen amarillo, pero voy a hacer de una vez el ojo del pez que viene ya que utilizo el pincel más pequeño del mismo empaque. Este es un número 2, también de la misma línea. Y vamos a utilizar el neutro en los ojos. Vamos a poner neutro en los ojos. Es lo mismo para los tres peces. Y luego vamos a tomar nuestro rojo carmín y vamos a descargar el rojo en los dos espacios. Entonces, miren que el espacio se nos cubre perfectamente con este pincel. Listo. Así vamos haciendo nuestro pez. Bueno, vamos a continuar. Yo voy mirando acá para tener la guía. Vamos a girarlo acá, así yo lo voy mirando. Listo. Entonces, para las aletas de los peces, ¿yo qué hice? Entonces, continúo con el mismo pincel porque sigo trabajando con los mismos tonos. Voy a utilizar, para las aletas de los peces, voy a utilizar el mismo naranja, pero en este caso voy a utilizar el blanco, ¿sí? Vitral blanco. Todo lo estamos haciendo con vitral, ya. Y ahora solo vamos a trabajar con vitral. Recuerden que este vitral blanco trae un balín que nos ayuda a mantener el color parejo, ¿sí? Nos va a ayudar a disolverlo. Y aquí vamos a utilizar, entonces, ponemos neutro, esto hago yo. Pongo neutro, igualmente como lo hago en toda la superficie cada vez que la voy a trabajar. Utilizo mi neutro, ¿sí? Utilizo el naranja. Vamos a poner naranja. Sobre los bordes, sobre todo acá en los bordecitos, doy toquecitos con el naranja para que me quede con un sombreadito, ¿sí? Y me voy con el blanco. Ya limpié mi pincel, entonces el blanco lo voy a poner en la parte central. Miren. Unos toquecitos de blanco, eso me va a ayudar a que se me difumine y me quede un poco de naranja solo sobre los bordes. Para que no me quede así como está en este momento, entonces vuelvo y tomo un poquito de neutro y juego con el color. Entonces voy a revolverlo, lo mezclo, para que me vaya dando una tonalidad más pastel. ¿Listo? Sin llegar totalmente hasta el centro, para que ese centro me quede más blanco. Miren que me queda más blanquito. Entonces, aquí simplemente hago toquecitos y lo dejo pasteludo. Ese mismo, ese mismo tono de naranja con blanco lo voy a hacer en las aletas. Miren que todas las aleticas traen el mismo tono, entonces así nos vamos guiando. Trabajo toda la parte del cuerpo de los peces, luego trabajo todos los escarchados dorados, luego trabajo, así me voy guiando, entonces me voy poniendo como un tiempo y un espacio sobre el cual voy a trabajar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar la parte de las aletas. Vamos a trabajar acá. Vuelvo, recuerden, neutro antes de cualquier color. Si en el momento encuentran algún mugrecito antes de aplicar el color, pueden retirar, pueden retirarlo inmediatamente para que después no tengan problemas porque se ensucia muchísimo. Todo lo que llegue allí se va a adherir. Un mugrecito, un pelito, todo se adhiere, todo se pega. Gloria, Luisa Urango, son tres técnicas, espatulado, el cristal magia y con pincel. ¿Así se hace cada uno de los espacios? Cada uno de los espacios lo van a trabajar. De los que yo hice, lo van a hacer así. Yo les voy y les digo que como yo hice diferentes puntos, entonces para que ustedes sepan qué lleva cada uno, les voy a poner en el Facebook y en el Instagram, en el mío, ¿sí? Entonces tendrían que buscarme por Gloria Escobar. Claro que ahora yo puedo intentar hacerlo por medio de Fusion, pero lo pueden buscar en mis redes sociales para que ustedes puedan mirar el molde y yo les puedo subir una fotografía. Ahora antes de salir me trato de subir una fotografía para que ustedes vean el proceso antes del vitral y así puedan entender por dónde deben poner cada color. Entonces ya puse mi tono mi tono naranja pastel, ¿sí? Porque me queda como un curvo, me queda un pastel. Ahora vamos a continuar con diferentes tonos. Entonces de la parte amarilla yo tengo algunas zonas solo amarillas. Miren, tengo acá naranja con amarillo, amarillo con naranja acá, acá, acá. Acá tengo solo amarillo, acá tengo solo amarillo e igualmente tengo amarillo solo acá. Aquí tengo menos escarcha, pero también solo con amarillo. Entonces ustedes viendo la fotografía se van a ir dando cuenta de qué zona pueden trabajar y cómo van los colores. Entonces, para la zona amarilla yo me voy ubicando dependiendo del diseño. Ejemplo, esta zona viene solo con neutro, viene acá neutro, voy a ponerme neutro solamente, vamos a poner neutro acá. Es importante que vayan lavando el pincel, miren aquí, un poquitico de naranja, bueno, pero aquí con el amarillo se me va a perder, se me va a perder un poco el color. Vengo al amarillo y lo pongo en muy poca cantidad para que me dé una tonalidad amarilla suave. Me vengo siempre hacia las puntas y hacia los bordes para que el color me quede bien aplicado. Y aquí ya tomo nuevamente el neutro y me vengo difuminando el color. Entonces miren que los colores no tienen que quedarles tan parejos. El juego que se puede realizar con el tono sobre el neutro es válido. Recuerden que todo eso da movilidad, todo eso da textura. Este es el amarillo. Esta zona también es amarilla, entonces inmediatamente, entonces miren que ustedes pueden iniciar por zonas. Inician, como les dije ahora, ahora terminan toda la parte amarilla y después de la parte amarilla toman diferentes zonas. Por ejemplo, después un escarchado, entonces vamos a tomar todo el escarchado plateado, vamos a dar todas las texturas y todos los colores, vamos a terminar eso, continuamos con otra zona y así. Aquí nuevamente lo hacemos con el amarillo. Este es un amarillo que nos va a quedar parejo, entonces aquí no necesitamos como tener en cuenta nada más, simplemente difuminar el tono amarillo con el neutro. Miren que yo puedo girar mi pincel, dando toques muy suaves porque si yo hago duro, lo que voy a hacer es arrastrar el neutro de la pintura que tengo sobre la superficie. ¿Se ve mal? ¿Se ve oscuro? Así se ve perfecto. Sí. Listo. Entonces, voy a buscar que otra zona me falta de amarillo. De amarillo acá yo ya adelanté, amarillo con naranja, amarillo con naranja. Aquí no da sombra, sí, me da sombra hacia este lado, sobre. Sí. Da mucha sombra. Súbelo acá. Trata con la señal. O así, así de ladito, para que se pueda ver. Bueno, ya para la próxima, si Dios quiere, tenemos nuestro barro de luz, que es muy importante manejar la parte de luces en todo este proceso. Bueno, entonces, ya aquí tengo, yo reviso, bueno, ¿qué me falta? Me falta esta zona en amarillo, entonces me voy inmediatamente y termino por zonas, todos los tonos, miren, vamos a ir haciendo cada uno de los colores para que no se nos vaya a, después a olvidar un tono y tenemos que cambiar otra vez de pinturas o de pronto ensuciemos para que podamos cambiar nuestro solvente y trabajar como más organizadamente. Entonces, miremos que otra parte nos falta de amarillo, creo que nada más nos falta de amarillo, bueno, creo que ya con esto, listo. El amarillo también lo vamos a volver a utilizar en un momento, entonces, lo que vamos a hacer es que el tono rojo, este lo vamos ya a recuperar y vamos a recuperar nuestro tono naranja. Estos ya no los vamos a utilizar. El blanco lo podemos utilizar en algunas de las zonas que vamos a trabajar en azules para que nos dé un difuminado diferente. Entonces, yo ya trabajé con este tono de solvente, ya el solvente se ensució de rojo, entonces ahora me vengo a trabajar con los tonos azules. Entonces, retiramos este de aquí para poner el azul. Entonces, para trabajar ya con otros colores tenemos que cambiar también el solvente. Recuerden que el solvente no se pida por el desagüe del agua, sino que se va a recoger con una servilleta, un tropito viejo inmediatamente lo botamos en bolsadito. Entonces, vamos a trabajar otra vez solvente. Shirley Sánchez, Decoraciones, pregunta que si cambia de pincel cada vez que cambia de color. Sí, yo prefiero hacerlo. Yo prefiero cambiar. miren que ahorita trabajé el rojo directamente con el pequeño, con el mediano trabajé la parte de amarillos y ahora voy a trabajar con el pincel más grande todas las zonas azules. Recuerden limpiarlo inmediatamente con solvente, tienen que darle una buena lavadita para que no se les vaya a dañar. Entonces, vamos a dejar estos aquí a un lado y vamos a empezar a trabajar con otro pincelito toda la parte de azules. Entonces, aquí, ¿cuál es mi guía? Yo continué con el tono plata. ¿Dónde puse plata? Entonces, sería esta zona, esta zona y esta zona. Entonces, nuevamente, voy a cambiar mis colores porque voy a utilizar turquesa. Vamos a recoger estos, porfa. Y este, gracias. Este es el amarillo que le voy a utilizar ahora. Mi neutro que no me puede faltar. Debo mantener bastante neutro. El neutro es fundamental, entonces deben tener, cuando vayan a hacer un trabajito más neutro, vitral neutro que cualquier otro color. Vamos a utilizar dos tonos para el trabajo de, del agua, que es a los que le vamos a dar continuidad porque tiene mucho más tonos, pero vamos a trabajar ahora con azul rey y con turquesa, vitral también, ¿sí? Porque estamos trabajando solo con vitral. Ahora vamos a trabajar con azul rey y turquesa para empezar a trabajar nuestros, nuestros azules de mar y miren que la textura que da el plástico da una sensación de movimiento, de agua y se ve supremamente lindo. Lo importante ahí es dejar secar nuestras bases para que no se nos vayan a arrancar. Entonces, para nosotros trabajar la parte del plata simplemente vamos a poner el tono neutro sobre el plata, solo esto, neutro, bastante neutro, tenemos que tener encharcadito porque este es para hacer un recogido de color en el centro y que nos quede totalmente difuminado para que se nos alcance a ver el plata. Entonces, aquí que vamos a hacer simplemente vamos a tomar un poco de azul rey, lo ponemos en la parte central, miren que es un color bastante fuerte, bastante hermoso, miren este vitral es muy lindo, para yo no manchar todo y que se me vea el plata lo que voy a hacer es limpiar lo que me queda en mi pincel y voy a tomar un poco más de neutro y me voy a venir desde los bordes difuminando ese color que tengo de base, muy suave, ¿sí? Voy a venirme por todos los bordes, aquí me pasé un poquito al otro, al otro ladito, entonces simplemente limpio, muy suave y ya no se va a notar. Entonces, con el neutro vengo haciendo unos pequeños toquecitos y se me va a difuminar y me va a quedar el charquito de azul en la parte central y poco a poco se va a ir moviendo y se va a notar solo en el centro de nuestro espacio. Eso vamos a hacer con los que tienen tono plata de base, ¿sí? Entonces, recuerden que el vitral neutro es simplemente un vitral transparente que nos ayuda a difuminar los otros tonos para que no nos queden tan cargados y necesitamos que queden con bastante color pues no lo utilizamos pero este nos ayuda a difuminar. Esto vamos a hacer con todos los los espacios que tienen plata. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a trabajar nuestro escarchado. Entonces, con el escarchado yo jugué con varios tonos, el escarchado plata. Esta zona la utilicé seis minutos seis minutos para Instagram. Ok. Las personas de Instagram ya saben que el espacio en Instagram es muy corto. La idea era adelantar mucho pero por eso yo les pido que tengan un poquito de paciencia cuando requieren que yo les responda muchas preguntas y que el proceso de pronto se frene para hacer un recordatorio de lo que se ha hecho porque el espacio en Instagram es demasiado corto. Gloria, cuatro minutos. Ok. Entonces, me avisan faltando un minutico y las personas que se puedan trasladar al Facebook ya saben que queda grabado que queda grabadito y pueden repetirlo o pueden simplemente terminar de verlo para que después no se les olvide hacerlo en en la página de Fusion Color de Facebook por favor para las personas que se puedan trasladar nos faltan solo unos detallitos estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible. En este espacio yo que hice simplemente trabajé el turquesa ¿sí? Que es otro tono muy lindo ya se van a dar cuenta yo trabajé turquesa hacia una zona y hacia la otra zona utilicé el amarillo entonces pues normalmente hago primero el amarillo como lo tengo en esta dirección para no girarlo voy a poner el turquesa voy a poner pongo turquesa en esta parte bien bordeadito ¿sí? me voy a dar unos toques unos toquecitos voy a dejarlo así voy a limpiar mi pincel voy a lavarlo con el solvente ¿por qué? porque voy a utilizar amarillo en este caso pues yo no quiero que se me pierda mucho el color entonces limpio totalmente aquí sí voy a girarlo y voy a poner un poco de neutro antes del plata para que no se del amarillo para que no se me seque tan rápido porque por las luces se nos seca demasiado rápido y me puede quedar un parche cuando ponga el color ¿listo? ¿cómo vamos de tiempo? ¿ya? ¿ya? bueno las personas de Instagram que se unieron al en vivo del día de hoy les agradezco su compañía muchísimas gracias espero que tomen el video y lo pongan en práctica el tiempo en Instagram es muy corto se les agradece que estén muy bien muchísimas gracias